Muchas gracias, con su venia, Presidenta, compañeras diputadas, diputados, representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña. México, siglo XIX, siglo en que la patria gestó y dio luz al México moderno, siglo que vio transcurrir las dolorosas gestas que posibilitaron la construcción de la nación mexicana, centuria que acunó la vida y obra de mexicanos ilustres, patriotas que lo mismo con la idea, con la espada o la pluma, afrontaron su tiempo con el firme carácter de quien se sabe digno hijo de su tierra y al mismo tiempo comprende que tal dignidad implica y obliga el ejercicio del decoro y respeto del hombre libre. En efecto, el siglo XIX mexicano es el siglo del liberalismo. De la rígida sociedad estamental de la colonia, el camino marcado por los liberales guió la construcción del México moderno. De la pléyade de aquellos ilustres mexicanos que dieron forma a esa significativa etapa de la historia de nuestro país, hoy celebramos el 184 aniversario del natalicio de un mexicano que es ejemplo de congruencia. Su vida representa la materialización de esa virtud que pondera pensamiento y acción, ejemplo de cabalidad cívica y republicana. Ignacio Manuel Altamirano Basilio es el ejemplo singularísimo de lo que es un patriota, de quien ama a su patria y se esfuerza por lograr su bien. Indígena chontal, Altamirano nació el 13 de noviembre de 1834 en Tixtla, distrito de Chilapa, en ese tiempo perteneciente al Estado de México, pues el de Guerrero aún no se erigía como tal. Sus padres fueron don Francisco Altamirano y doña Gertrudis Basilio, indígenas que llevaban el apellido legado por un español que bautizó a uno de sus antecesores y de cuya cuna declaraba ufano. Yo soy hijo de las montañas del sur y desciendo de aquellos hombres de hierro que han preferido siempre comer raíces y vivir entre las fieras, a inclinar su frente ante los tiranos y a dar un abrazo a los traidores. Hasta los 14 años pudo asistir a la escuela y se mostró como un estudiante aventajado, lo que posibilitó que se le otorgara una de las becas instituidas por Ignacio Ramírez, el nigromante, y que el Instituto Literario de Toluca concedía a los niños de escasos recursos que supieran leer y escribir. Junto con su padre, emprendió el camino desde su natal Tixtla a Toluca, trayecto durante el cual el joven altamirano llevaba a cuesta sus zapatos para no maltratarlos. Una vez en el Instituto, el joven Ignacio estuvo a punto de ser rechazado y devuelto a su pueblo porque no tenía más de 12 años y no podía cubrir los 16 pesos mensuales para sus gastos como interno. No obstante, la oportuna intervención del director Felipe Sánchez Solís le permitió obtener su inscripción como pensionista. A la edad de 17 años, mientras estudiaba en el Instituto, se reveló como luchador social-liberal al propagar sus ideas sociales y liberales. Altamirano llegó a ser el encargado de la biblioteca del Instituto, lo que le permitió tener acceso a los textos que le abrieron las puertas de la cultura universal. Es imprescindible destacar el papel del nigromante, su maestro, quien le influyó hasta el punto en que el joven estudiante diera muestras del doble amor que sentía. Por una parte, por sus raíces indígenas, y por otra, por una cultura proveniente del romanticismo europeo. Ya con el acervo cultural que se forjó, gracias a su empeño y disciplina, se dirigió a la Ciudad de México y decidió estudiar jurisprudencia en el Colegio de San Juan de Letrán, cuyo costo solventó gracias a su labor docente enseñando francés en una escuela particular. En 1854, como producto de la Revolución de Ayutla, se redactó la Constitución de 1857, que definió a México como una república federal y liberal. Ignacio Manuel Altamirano fue un incansable defensor de esa definición política y de sus principios constitucionales, porque según su concepción jurídica yus naturalista, la Constitución cumplía con los requisitos de legalidad. En 1859, se tituló como abogado y una vez victoriosos los liberales, en 1861, fue elegido diputado al Congreso de la Unión, donde se reveló en la tribuna como uno de los oradores más talentosos de su tiempo. El 12 de octubre de 1865, por su destacado papel con las armas, fue nombrado coronel por el presidente Benito Juárez. En 1867, consagró su vida a la enseñanza, la literatura y el servicio público. Fue diputado durante tres legislaturas, ocupó diversos cargos como procurador general de la República y presidente de la Corte Suprema, oficial mayor en el Ministerio de Fomento, y como diplomático, fue cúnsul en Barcelona y París. Fue maestro de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional de Maestros, dedicándose también al periodismo, siendo fundador de varios periódicos como Correo de México, El Renacimiento y La República. Este ilustre mexicano hizo de su agusada pluma la sólida y certera espada que le permitió dar la batalla parlamentaria, periodística y literaria, en un siglo en el que la patria demandaba de sus hijos firmeza en la acción y congruencia en el pensamiento. Afirmaba vehemente en la tribuna parlamentaria, en favor de la estricta aplicación de la ley. Nosotros debemos tener un principio en lugar de corazón. Antes que la amistad está la patria, antes que el sentimiento está la idea, antes que la compasión está la justicia. Hoy recordamos con emoción, respeto y justificado orgullo a ese hombre que comprendió que en la vida de una nación la educación del hombre hace la diferencia en el destino de la patria, que la educación y la cultura son elementos indispensables para el desarrollo de un pueblo. Él lo sabía porque la vida se lo mostró, pudo acudir a las aulas. Abogado, maestro, periodista, escritor, diputado, militar, servidor público, hombre polifacético y ciudadano ejemplar, concluye su existencia el 13 de febrero de 1893 en Sanremo, Italia, cumpliéndose así aquella superstición que siempre lo asediara por el número 13. El investigador David Guerrero Flores señala, un día 13 desapareció un hombre de apariencia poco agraciada, pero de ejemplar tenacidad y fulgurante inspiración. Un día 13 nació un mestizo pobre en bienes materiales que a la vuelta de un tiempo murió con modestia sin legar propiedades de gran valor acorde con su rectitud de buen ciudadano. Y con dignidad, Altamirano explicó la modestia de su pecunio. Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo. Hoy invocamos el recuerdo del mexicano ejemplar. Hoy, 13 de noviembre de 2018, desde esta tribuna rendimos homenaje al insigne patriota. Honor y gloria a Ignacio Manuel Altamirano. Muchas gracias.